Bueno, hoy, buenas tardes, han venido con una indisposición gripal, tanto Beto como Fernando Navarro. Entonces, han estado en, bueno, en una parte el trabajo mucho dentro en el vestuario, pero luego no han salido al campo y se han ido a descansar y a recuperarse. Esperemos que para mañana estén mejor, pero bueno, de los dos sí es verdad que el que peor cada tenía era Beto. Bueno, hombre, estos procesos gripales se cortan de raíz y, en teoría, pues pueden quedar aquí tres días hasta el domingo, incluyendo el paso completo del viernes, sábado y domingo. Entonces, vamos a ver prudentes y yo, desde luego, con la primera idea de que se recuperen. Dijiste antes del partido de Mallorca que haríamos de finales, una se ha perdido, que era once. ¿Se ha preocupado porque ya el margen de error se va a ver menor? Bueno, la preocupación la sustituyo por la ocupación. No podemos ir más allá de lo que no sea buscar las soluciones y buscar dentro de las cosas positivas la continuidad en ellas y la continuidad de las cosas positivas es que el equipo en casa se está mostrando fuerte, pero cada partido es una nueva oportunidad para ganar crédito en esa continuidad y luego ocupado en resolver las mejoras necesarias para conseguir que el equipo fuera de casa rompa esos números tan negativos que le están lastrando en la clasificación. Entonces, partiendo de lo inmediato, que es el partido de casa, reforzar todo lo positivo y otra vez la oportunidad de seguir teniendo serias opciones de acabar en nuestros objetivos. Entonces, el partido del domingo vuelve otra vez a ser un partido de la oportunidad, del reto, de la credibilidad que pueda tener el equipo de mantenerla, sobre todo en casa, y de tres puntos que son ahora mismo aire, aire total para el equipo para afrontar los siguientes partidos. ¿Cómo está la liga, por los puntos que tiene Sevilla? ¿Ha echado cuentas de cuántas victorias necesita el Sevilla de aquí a final? No, lo que la semana pasada echábamos las cuentas era 12 de 12, ahora echamos las cuentas de 11 de 11. Y es una realidad. Y dentro de lo que es jugar en casa el domingo contra Zaragoza a las 5 de la tarde, la importancia de los tres puntos, también como objetivo seguir siendo creíbles en el juego en casa. O sea, el equipo, la fortaleza que está demostrando, eso tiene que ser un arma de cara también a nuestros aficionados. Entonces, la preparación del partido va encaminada a conseguir los tres puntos, pero también en el cómo conseguir los tres puntos. Y es en una intención de entreno de juego de mantener un nivel alto en todos los sentidos de predisposición hacia la voluntad y hacia la idea de juego que queremos desarrollar. Hola, Meli. Isabel Herrera, de Deportes 4. Hemos visto que esta semana que también ha ensayado con Fernando Navarro, espacio de centrales, es la pareja de centrales que puso ante el Celta en casa. ¿Va a ser habitual ver esta pareja en casa? Bueno, es una posibilidad y siempre que se trabaja, pues se trabaja porque es una posibilidad abierta. Igual que es abierta que luego pueda participar Botilla como lo ha hecho, incluso que pueda entrar también Cala porque está trabajando y también queremos tenerlo ahí. Ya lo advertí desde el principio que teníamos que priorizar. Priorizar porque había jugadores de los que yo conozco, pero no en la amplitud para tomar decisiones claves. Entonces, ahí el rendimiento de Fernando Navarro es bueno. El rendimiento de Fernando Navarro en Izquierda tiene una competencia alta, que es Alberto Moreno ahora mismo y que lo está haciendo bien. Y eso me hace también ampliar horizontes. Y ampliar horizontes es jugar Fernando Navarro de central porque también puede hacerlo bien por sus cualidades y por las cualidades que yo quiero. Que sea marcador agresivo y que tenga la velocidad y que supla algunas carencias que pueda tener para jugar de central con otras virtudes que hacen que se pueda fortalecer. Y eso no excluye, pero también necesitamos tiempo para que tanto en un momento quede fuera como quedó Botilla o incluso Cala y que sigamos trabajando yo conociendo para ir teniendo también opciones abiertas. Entonces, quiero decir que Cala es un jugador con una trayectoria aquí en el que ha tenido que salir para jugar cedido y rompió con fuerza y eso hizo que el club le hiciese un contrato como jugador de la casa. Y ahora, cuando llegué yo, es un jugador que estaba jugando poco. Entonces, todavía no lo tengo en cuenta, pero necesito información, necesito seguir ampliando todo ese conocimiento sobre el actual para que en un momento dado también pueda jugar. Quiero decir con eso, que si juega Fernando Navarro no excluye ni a Botilla ni a Cala, pero sí que es una competencia más de ellos, que habrá momentos para como ha sido y pueda ser Fernando Navarro y habrá momentos como ha sido para Botilla y habrá momentos como no ha sido incluso para Cala. Bueno, Botilla está trabajando bien y es un jugador también que ha dado un paso este año en Sevilla. Entonces, esa adaptación a un entorno de exigencia alto tampoco es fácil. Entonces, tenemos que ayudarle y ayudarles intentando aislarle de las posibles opiniones, sobre todo cuando un partido no sale bien y que él posiblemente podría haber hecho algo mejor, para que trabaje y se centre en mejorar, en cubrir esa parte de adaptación necesaria a un club de exigencia más alto y luego también buscar la parte de juego que él mejor la puede hacer. Si es verdad que él en la parte central zurdo con mucha exigencia de salida del balón, pues él es diestro. Entonces, tiene un poquito más de dificultad. Entonces, todo eso también hay que manejarlo. Y manejarlo, trabajarlo y buscarle la orientación mejor posible para jugar. De hecho, también lo estamos probando algunos sentimientos ahora en central derecho, para ver si ahí también puede encontrar un poquito más facilidad de esa adaptación y un poquito más orden al juego que queremos con él en salida del balón por derecha, pero tiene la competencia también ahí de fácil. Entonces, estamos buscando que también los jugadores se encuentren lo más cómodos posibles dentro de la idea de juego y dentro de la exigencia que tenemos aquí en Sevilla todos. Se enfrenta el domingo un equipo que todavía no ha ganado este año en Liga y que viene prácticamente al borde de lo mismo. Si no están los puestos de descenso, está muy cerca, lo está pasando mal. ¿Qué espera del Zaragoza? También se enfrenta bien aquí Manolo Jiménez, que es el doctor de Liga. Bueno, estamos en la misma, a tal importancia de los puntos, el rival que viene, nosotros lo tenemos que considerar en muy alta instancia para esperar lo mejor de ellos. Lo mejor de ellos, ¿qué es? Pues lo que impregna Manolo Jiménez y el conocimiento que tiene Manolo Jiménez. Entonces, el máximo respeto a un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, que va a ser muy agresivo, que nos va a apretar fuerte y que no nos va a dejar hacer nuestro juego. Entonces, la intensidad la van a tener y eso es un primer paso para que un equipo te haga un partido difícil. Entonces, en esa dificultad tenemos que saber manejarnos, movernos con nuestra idea de juego, con nuestra idea de que en el Sánchez-Pijoa seamos muy fuertes a nivel también de intensidad, a nivel de agresividad en el juego, tanto en defensa como en ataque, pero es que eso también lo va a impregnar porque es una característica muy, muy clara y definida de los equipos de Manolo Jiménez en su Zaragoza. Entonces, la dificultad va a estar ahí y vamos a tener que jugar en esa dificultad, en esa adversidad que nos lo planteen ellos. Y yo no pienso, o sea, hay dos maneras de verlo, además yo lo he vivido. El Zaragoza vino a una situación parecida en nuestro equipo anterior y nos ganó en nuestro estadio. Entonces, viene una situación parecida y nosotros, yo ya he vivido estas situaciones, entonces estoy totalmente alerta y totalmente despierto para que el equipo no se relaje en ningún momento o no piensa que va a ser fácil. Porque en el momento en que cualquier pensamiento de un jugador o de un entrenador o de un equipo o de una afición o de todo ese bellismo, en el primer paso que se piense que pueda ser fácil, ya empieza a ser más difícil. Una gran alegría. La verdad es que estaban los dos pendientes, sobre todo Álvaro, más pendiente en el sentido de que él ha ido la última y estaba ahí, notábamos esas ganas de saber la lista. Y de hecho, cuando yo todavía no la sabía, Jesús Navas estaba dando masaje y estaba con el teléfono. Y le he dicho, ¿pero esto qué es? Dando masaje con el teléfono. El teléfono no se puede utilizar cuando estamos dando masaje. Entonces, lo hemos argumentado y me he ido, ¿no? Y me dice, Jesús Navas a la selección. Y yo, claro, estaba llamando a Vicente del Bosque en ese momento. Entonces, le he dicho, permiso tenía. O sea, permiso tenía, estaba pendiente. Y con una sonrisa estaba ahí encima de la camilla. O sea, que le perdonamos la multa del teléfono en la camilla y la alegría que tenía. A ver quién es el mentor de esa pregunta. No eres tú, yo lo sé. Te han dicho, pregúntale esto. A ver qué dice. Y ya sabéis lo que voy a decir. Vamos a ver. Negredo es, vamos, es nuestra arma máxima. La máxima arma de destrucción que hay en el mundo es Álvaro Negredo. Y no me preguntéis por nadie más. Y además lo está demostrando. Y lo va a seguir demostrando. Arma de destrucción masiva. Bueno, ahora jugamos en casa. Tenemos que trasladar nuestra idea muy fuerte dentro de nuestro juego. En Mallorca quisimos hacerlo. Y no lo conseguimos. Es una realidad. Pero el mensaje, la intención era la misma. Por eso yo hablo de actitud. A las actitudes luego hay que sumarle las cualidades y las aptitudes. Y dos equipos que juegan con una actitud muy grande y fue ganador el Mallorca. También por sus cualidades que las encontró lo que ellos buscaban. Nosotros buscamos las nuestras de nuestra manera y no lo conseguimos. Es una realidad. Una realidad que nos hace también a nosotros analizar profundamente y buscar soluciones. Pero esa realidad la tenemos ahí. Y la otra realidad la tenemos en casa. Que el equipo en casa está consiguiendo, conseguir trasladar su juego por encima del rival. ¿Vale? Su juego por encima del rival. Entonces tenemos que fortalecer eso. Y aprender. Siempre se aprende. A mí me gusta utilizar nuestras imágenes de nuestros partidos, de nosotros, para aprender, corregir, ser mejores. Pero también me gusta trasladarles imágenes de otros equipos, de otros jugadores. Incluso de otras. De una percepción diferente incluso del fútbol que se puede trasladar al fútbol. Y en este caso, pues no sé. Voy a poner un ejemplo. Que Martín, en el minuto 70, se quedase en el suelo reventado de jugar 70 minutos al 100%. Es un ejemplo, es un buen ejemplo. ¿Vale? Y eso lo trasladó a tener al vestuario. O sea, un jugador tiene que dar lo máximo. Y si dura 60, 60. Y se cae en el suelo y dice, yo ya he dado lo máximo, míster. Cambio. Perfecto. Y eso lo hizo, y eso lo hizo, bueno, un jugador que ya conocéis como, en este caso, agua pasada de la semana pasada, pero como pasó con Martín. Pues nosotros, ese tiene que ser nuestro mensaje. El valor que tenemos que dar a nuestro equipo también. Esfuerzo máximo. Con cualidades. No hay que compaginar. Hay que compaginar lo que tú puedas dar con el corazón con lo que puedas dar con la cabeza. Y luego ya, bueno, el que tenga el guante de seda en el bie, pues ese ya mejor todavía. Hace un rato se ha realizado el sorteo de cuartos de Champions League. No sé si por esa verdad ha salido ya en el parecimiento. Sí, Málaga, Borussia Dortmund, Real Madrid, Galatasaray y Barcelona PSG, bonitas. Y Juventus Bayern de Múnich. En este caso, para el fútbol español, bonitas eliminatorias. Bonitas eliminatorias y, bueno, la verdad, te podéis disfrutar ahí viendo en directo el Málaga-Porto. Y la verdad que, bueno, yo me alegro por el fútbol español. O sea, yo en ese caso la rivalidad la encuentro dentro, en nuestra competición doméstica, en la competición externa. Yo me alegro que los equipos de nuestra liga estén compitiendo y puedan tener acceso, igual que ayer en Levante, pues que no pudo con el Rubín Cazán, pero yo me alegro. O sea, yo ahí en ese nivel deportivo sí que me pongo el escudo de decir son los que yo quiero que pasen. Y disfrutarlo. En Sevilla lo habéis disfrutado hace poco, hasta hace poco lo he disfrutado. Yo también lo he disfrutado hasta hace poco la Champions y sabemos lo bonito que es, aparte de los momentos de necesidad económicas que puede producir, ¿no? Que la Champions es lo máximo. Pero sí que es muy bonito y a nivel competitivo también para los jugadores. Y bueno, eso es un sueño despierto que tenemos, de volver a ella y trabajar para eso. En las dificultades que nos movemos, pero tenemos que tener esa sana ambición. En corto plazo, medio o largo plazo, pero fortalecer. Sabiendo las dificultades y los momentos que estamos pasando, pero todos, ¿no? Pero lo conseguiremos. A ver cómo se conseguirá que Sevilla te devuelva a Champions. Esperemos que sea en nuestra etapa. Muchas gracias, buenas tardes.